¿Cuándo quiten lo de las noches? Porque si no... Hola, hola, tengo una nueva de prensa. ¿La crítica? La tengo aquí. Tengo que acreditarme ahí, ¿no? No, la crítica es la de presidente. No, de verdad. ¿Me enseñas el protocolo? ¿Otra vez? ¿Recosando? Yo soy el protocolo de la prensa. Sí. ¿Y me ha visto y ha venido hacia mí? ¿En serio? No, no, el miembro que está por aquí. Ya. Bueno, ¿dónde está el protocolo de acreditación? El protocolo de seguridad. ¿Perdón? Es un protocolo de seguridad y no se lo conceden. ¿Protocolo de seguridad y protocolo de prensa que tenemos que tener los periodistas para saber cómo tenemos que acreditarlos? ¿Dónde está? Tenemos un correo electrónico. No, no, lo tenemos y lo hemos enviado y no lo sabéis contestado. ¿Eso está inspector de policía nacional? ¿Me puede decir, por favor, si no? ¿Puede un apetito? Sí. No, 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 tengo el correo. ¿Te puedo dar el número de... Perfecto, me va a salir el número de correo profesional para que no quiera la noche en el otro día? Bueno, perfecto. Tengo que pasar ahí, ¿eh? No, 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 no. No vas a pasar porque no tienes acreditación y hay que no... No, apáñense no, apáñense no. Usted es policía nacional. Usted sabe que no puede pasar por encima de la ley, ¿no? No sé la ley. ¿Conoce usted la ley? Yo solo sé que ahora a la prensa se puede hacer los periodistas que están acreditados. ¿Los periodistas que Mónica Oltre quiere acreditar? Eso ya... ¿Este es el trabajo de un policía nacional? Eso ya me suele pasar. ¿Este es el trabajo de un policía nacional? Yo, una, una, conforme me pasa una persona que está acreditada y tiene la tarjeta... ¿Me puede enseñar dónde está el protocolo de acreditación de un policía? Yo eso no se lo puedo enseñar. ¿De un policía, de un periodista? No se lo puedo enseñar. ¿Que no me lo puede enseñar? Usted me está negando la entrada a un edificio público, ¿verdad? ¿Un edificio público? Usted me está negando la entrada a un edificio público. Yo ya le digo que sin una... Usted me está negando la entrada a un edificio público. Sin acreditación no puede entrar. Usted me está negando la entrada a un edificio público. Yo tengo acreditación de prensa, soy periodista. Pero no está acreditada para entrar a la rueda de prensa. ¿Y mis compañeros? Sus compañeros sí que están acreditados. ¿Todos? Todos. Todos los que están entrando... Los que entran a la rueda de prensa están acreditados para entrar. Sí, y yo no estoy acreditada. En principio, si no me enseñarán la acreditación, que es la que se le entrega oficialmente... ¿Dónde está ese... ¿Me puede decir dónde está ese protocolo? Es que el protocolo no se lo puedo enseñar porque es un protocolo de seguridad y... Bueno, protocolo de... Eso no es un protocolo de seguridad. Yo le entero. Protocolo de prensa. ¿Dónde está el protocolo de prensa? Todos los periodistas que vienen sin acreditarles. ¿Dónde está el protocolo que dice que un periodista tiene que recibir la acreditación de los políticos de la... Le enseño. Claro que estoy grabando. No, pero la cara... Claro que estoy grabando. Yo le enseño. No, tiene... Es que tiene la máscara. Ahí igual. Y también la tienes, la máscara. Yo le doy el correo electrónico para... Sí, es vía pública. ...para que usted solicite la acreditación pertinente. A ver, ahí ya no puedo hacer más. Yo he solicitado esa acreditación y la señora Oltra y sus trabajadores no me contestan. ¿Dónde está ese protocolo de prensa? De prensa. Por favor, ¿me lo puede...? ¿Me puede indicar dónde está? No se lo puede regalar, por favor. No se lo puede regalar, por favor. Yo no puedo enseñar un protocolo o una planificación de seguridad. No se lo puedo enseñar. Pero vamos a ver. Solicítelo a... Pero si soy periodista y quiere que me acredite, ¿dónde está...? Eso tiene que estar en una página web. La forma que usted se tiene que acreditar para trabajar en la página web. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Mi labor es esa. Usted sabe que un protocolo oficial de acreditación o de cualquier otra cosa tiene que estar publicado. Usted sabe. Usted conoce la ley. Usted es policía. Yo creo que esa ley es el sistema. Usted es policía adscrito a la Generalitat. Yo lo único que le puedo contar, César, es que siempre actuamos de la misma forma. La persona que... El periodista que no tiene acreditación para trabajar no puede entrar. Luego, si el político no quiere acreditarlo, el periodista no tiene derecho a acceder, como prensa libre y como un medio de comunicación acreditado. Sí, sí, se puede trabajar libremente y todo eso. Pero la rueda de prensa no puede entrar. Porque no está acreditada para trabajar en la prensa. Pero vamos a ver. ¿Qué le digo? ¿Dónde está ese protocolo? Por lo que ya se le ha dicho yo que no se puede... No es un protocolo de seguridad. Es un protocolo público que tiene que publicarse. Tiene que publicarse. Y los periodistas tenemos que recibir. ¿Dónde está ese protocolo? Porque la semana pasada me dijeron ustedes que una semana es de una manera y esta puede ser de otra y la que viene puede ser de otra. Esto es lo que me dijo un compañero suyo aquí dentro. También está grabado. ¿Me puede decir usted dónde está ese protocolo? La rueda de prensa tiene que estar acreditada y si quiere acreditarse tiene que mandar un correo y... Hemos mandado ese correo. Con esta dirección de correo. Hemos mandado ese correo. Por si yo ya no puedo ir de otra forma. Que lo que es una normativa legal, legal, por encima de un proceso arbitrario de la Generalitat, de los políticos, por encima de la Constitución y por encima de todo, es un protocolo que no está publicado oficialmente, que no está publicado en ningún lado. ¿Usted me dice que eso no existe o que usted no me lo puede dar? Sí, lo que le he dicho. No puedo decir nada más. ¿Me puede dar, por favor, su número de policía de acreditación? Sí, sí, sí. Porque... Si no me graba el número... No, no, no. Usted escríbamelo aquí y yo lo llevaré a la comisaria. No, no, no lo tengo. No, no lo tengo. No, no lo tengo. Bueno, está aquí mi casa, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bueno.